Esto es ProyectoSolideo.com Bienvenidos al mundo mágico de la música grabada Así iniciamos Vamos a bailar todo mundo en el Salón Caribe Bienvenidos a bailar Dale Macario ¿Cómo se llama? ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Y yo ganga! ¡Dice! ¡Que la campana no sé! ¡Que la campana no sé! ¡Que la campana no sé! ¡Así es, abrazo! ¡Venga! ¡Vámonos, Riqui! ¡Vámonos, Riqui! ¡Que la campana no sé! ¡Así! ¡Que la campana no sé! ¡Echale guaso, dice! En el Monte Calián Había una salvación Debajo de la sed Había planta una salvación ¡Bailamos! ¡Y yo ganga! ¡Ajá! ¡Y yo ganga! ¡Venga, venga! ¡Que la campana no sé! ¡Ya está sola! ¡Así sabroso! ¡Y yo ganga! ¡Asandos incorregibles! ¡Y yo ganga! ¡Esta noche de nativitas! ¡Jique! ¡Jique Paracas! ¡Ya está sola! ¡Oye! Muchachos, ¿por qué te apuras? ¡Tienes que llevarla! ¡Ándale, pues! ¡Porque muchos se apuran! ¡Llegaron los famosos malqueridos de la fortaleza! ¡Vinillo, el Borja! ¡Ahora! ¡Ese es Mauricio! ¡El Alan! ¡La China! ¡El Huichol! ¡Jenry! ¡Vadito! ¡El Cachorro y el Blanco! ¡Con Chalabanda! ¡Desaparecidas de la provincia! ¡Venga! ¡A bailar! ¡Y yo ganga! ¡Vamos! ¡Y yo ganga! ¡Y yo ganga! ¡Pero desde Matanza, mamita, contigo yo voy a bailar! ¡Y yo ganga! ¡Sabroso! ¡Qué rico, qué rico, mamita, no quiere bailar! ¡Y yo ganga! ¡Los molenos, los molenos, los molenos, los molenos, los molenos! ¡Y yo ganga! ¡Contigo, contigo, mamita, no quiero gozar! ¡Y yo ganga! ¡Pasito fino, pasito fino! ¡Contigo, quien saca! ¡Y yo ganga! ¡Berito! ¡Qué ano sabroso! ¡Alambrito dulce! ¡Pero qué alambre! ¡Soy muy! ¡Lego Berito! ¡Las castañuelas de la penchil! ¡Arroz! ¡Ábrele pues! ¡Mi niño de chiles! ¡Mieres su sonbos duro, mi niño de chiles! ¡Ay, ay! ¡Y su club las! ¡El mago de San Juan, la raza presente! ¡Dale! ¡Alambrito dulce! ¡Alambrito dulce! ¡Pero qué alambre! ¡Amor! ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Y yo ganga! ¡Extraño amor para toda la banda! ¡Ale vamos! ¡Vámonos! ¡Ale vamos! ¡La Christy Jackson! ¡Ale van a años! ¡Los cachorros de la cuisotla! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Ahora! ¡Llegó Carcañé! Hasta el socio de la panamarihuana Abusador Otro cachito Para el socio Y noche a la banda dice Sabrosito Alambrito dulce Y a él La gente de Asturias Club traviesos 19 de julio Nos vemos en viernes en el Cosmos 2000 Si señor Venga Llegó el 55 y su güerita Y la platita Ajá Y dice Venga para el churro Para Karen, para Julio Hay gente de Cubita de Bella Sale Abusador Echamos agua al churro Toma el chichurro, tu cachito Ajá Venga Fabi El Loco Plus Y toda la banda que está con nosotros Los gladiadores De Coquichacha De Oncita Chal Toda la banda Vámonos Ahora Otro cachito Si no dice Así Todo el mundo Con Proyecto Solidero Venga para Richard de la Zapata Quillo Blanca Sale Carcañe Quillo Blanca Anda Quillo Blanca Quillo Blanca Quillo Blanca ¿Cómo dice? Quillo Blanca La China, la China, la China Echale China Quillo Blanca ¿Cómo dice? Sabroso Quillo Blanca La ruta va a empezar de la linda Quillo Blanca Quillo Blanca Quillo Blanca Quillo Blanca San Juan La Raza El Enano Y Cochalabanda Quillo Blanca 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 a la gente del San Juanico para toda la banda del poste, bienvenidos ¡Ajá! El famosísimo Barney a la segunda sección de Ciencias de la Esencial del Teniente Salvájense San Mateo, Nojala, Naucalpan, City Organización Sport y Tocha la Banda ¡Eso! ¡Alambrito Dulce! ¡Abusador! Llegó la Paquita y su brother, el famosísimo negro La Banda de la Alcancía ¡Ándale pues! Donde quiera que se encuentre, somos como todo Peter ¡Otra cosa! ¡Ajá! ¡Y yo gané! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡I love you, Norita! ¡Te quieren mucho! ¡Ándale pues! ¡Y yo gané! ¡Y yo gané! ¡Y yo gané! ¡A San Chacito! ¡Y yo gané! ¡Llegará Gabi de Culhuacay! ¡Y yo gané! ¡Y yo gané! ¡Que la campana nace ahí! ¡Que estás solo! Super Dengue Vamos a bailar una rola sabrosa que quiero que toda la gente que nos acompaña Bueno pues se divierte y disfrute de este bonito acasaje musical Al cual hemos sido invitados a participar, ¿ok? Así que vamos a echarle ganas, vamos a saludar a tantos amigos y amigas Que ya nos están acompañando en este super programa especial de hoy Bienvenidos al mundo mágico de la música grabada Vamos a agarrar pareja porque vamos a bailar una rola sabrosa que dice más o menos así para bailar ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Chimongo mi niño! Vamos a bailar sabroso y dice ¡Se abre la rueda! ¡Oye! Desde Escapotzalco, Ciudad de México Baila que baila linda 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 ¿Cómo dice? Baila que baila ¡Ajá! ¡Gosa que goza! ¡Cristillacho! Baila que baila linda linda ¡Me regreso! ¡Pamí tú eres negra linda! ¡Pamí tú eres negra santa! ¡Pamí eres el encanto que alegra la vida mía! ¡La banda del poste en San Juanito! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Oye! ¡Yo quiero gozar ahora! ¡Yo quiero bailar contigo hasta que llegue la aurora! ¿Cómo se llama? Baila que baila ¡Gosa que goza! ¡Ah! Baila que baila linda 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 ¡Hasta a ti no equilid 8' ¡La fortaleza! ¡Baila que baila linda 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 linda! ¡Andenle! ¡Gosa que goza! ¡Desaparecitas de la provín son como rumpiten! Después de bailar contigo Después de gozar ahora La pena que da la vida A mí no me importa nada ¿Cómo dice? Contigo gozo la vida Contigo paso las horas Contigo digo las penas Contigo estoy en la zona Vamos a bailar sabroso Saludos a Dalis Saludos a Dalis Vamos a bailar sabroso La banda del rancho El mix de rojos, rojos Santa Cruz Azcapotzalza Ándale pues ¿Cómo dicen? Baila que baila Venga para el famoso Sissu Eri Las torres Laucalpan City Baila que baila Baila que baila Las divas Baila que baila Baila que baila Baila que baila Paila que baila Paila que baila Paila Hey there ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Échale, Bacario! ¡Ahora! ¡Has abiejado el trapo! ¡Y su novia! ¡Échale la zapata! ¡Mi niña loga! ¡Cacalcaía! ¡Cincuenta! ¡Supervenque! ¡Supervenque! ¡Dale! ¡Baila que baila, goza, que goza! ¡Baila que baila, goza, que goza! ¡Vamos! ¡Baila que baila, goza, que goza! ¡Chantito! ¡Baila que baila, ándale Carcañé! ¡Cocen que goza, que baila, goza, que baila! ¡Baila que baila, goza, que goza! ¡Dale! ¡Baila que baila, goza, que goza! ¡Carcañé! ¡Ahora! ¡Venga el sabor, dice! ¡Venga! 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 Esa mamacita Alice Oh my God ¿Cómo dice? Tropical 64 Es el Catepec Dinastía Serrano Otro cachito ¡Ajá! ¡Viene! ¡Vale, chimpongo! Otro cachito ¡Ajá! ¡Oye! ¡Venga, venga! ¡Baila que baila! ¡Esta noche! ¡Échale, mi niño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! Toda la banda de Nativitas Esta noche presentes Otro cachito para Tachi ¡Vale! La banda de La Pensil ¡Ani Daniel, mi compadre! ¡Y los gumbos! ¡Baila que baila! ¡Ajá! ¡Cosa que goza! ¡Ese quien! ¡Venga la banda de Observatorio! ¡El Isaac! ¡El Salomón! ¡Y concha la banda! ¡Ahora! ¡Para mi niño Joel de Asturias ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sale, socio! ¡Dale, Tachi! ¡Ajá! ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! ¡Vamos, dice! ¡Ajá! Ya tú ven cómo se toca ya tú ven ya tú ven como se toca ya tú ven ya tú ven Marios St. Miguelito Daniel ¿Cómo se toca? La Peña Betty, siempre Don Peter. ¿Cómo se toca? ¡Rómpelo! ¿Cómo se toca? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se toca? Venga, el Batata Clara, siempre con Don Peter. ¡Ande después! ¿Cómo dice? ¡Así sabroso! ¡Otro cachito! ¡Venga! ¡Chimobo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Sobrará! ¡Sobrará! ¡Venga! ¡Sobrará! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Sobrará! ¡Sobrará! ¡Tengue! ¡Hasta nadie accede! ¡Yoshua! ¡Esos fallares! y bueno pues voy a complacerlos en esta gran ocasión el tema musical titulado Mi Buen Corazón una salsa bonita que nos ha hecho pide y pide que la regresáramos a nuestro repertorio musical y bueno pues aquí está Estelares de la Salsa Agarren su pareja vamos a bailar mira que sabroso se baila mis niños Gustavo y Aguir Colonia Pensil ellos son como Don Peter ándale pues sigue mira que bonito Ani Daniel mi compadre no llorar agente de Asturias te vuelves ándale a enamorar si siempre te alejo ándale incorregible generativitas ajá ahí le va mi buen corazón saludo a mi gran amigo el Quique Maracas esa noche dice no me hagas decir chatito no llora chatito si quiero decir si quiero decir que no dale siempre ajá que me pica vamos a bailar sabroso dice yo comienzo a temblar yo comienzo a temblar sé que voy a llorar y tengo miedo la gente de Terranova dile oh la la corazón eso si te hieren pachiller es uno presente yo comienzo a temblar oh la la los zapatitos siempre ajá que palpita yo comienzo a temblar yo comienzo a temblar que me pica yo comienzo a temblar sé que voy a llorar y tengo miedo como dices dime no corazón Richard de la Zapata si te hieren come tenguero de coraza ándale mi niño Porque te entrega La UDG Así sabroso Michael Échale la niña a diente, compadre Así sabroso Tengo el corazón que enamoraste Te entregas así, sin saber Tengo el corazón que enamoraste Y sin remedio lo acepto así Así sabroso Hoy comprendo que amar es el más hermoso siempre Amar un gran amor Super Tengue Hay una sorpresa Pa' bailar Mamachana mi son Mi son mamachana es Ven para que goce Mamachana mi son Mi son mamachana es Ven para que goce Saborilla está contento Porque la rumba está buena Y pregunta otro rumpero Si lo dejan divertir Si tienes para lucirte Si tienes para lucirte Yo te dejaré bailar Si tú quieres Si tienes para lucirte Yo te dejaré bailar Mamachana mi son Mi son mamachana es Ven para que goce Mamachana mi son Mi son mamachana es Ven para que goce Para gozarlo aquí Hay que bailarlo así De este tremendo cumbán Cumbán, cumbán, cumbán ¡Vamos! 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 Está empezando la rumba ¡Vamos! ¡Vamos! Los rumberos ¿dónde están? ¡Vamos! Vienes de La Habana o vienes de San Juan ¡Vamos! ¡Vamos! Ya veo a Paldieri en el piano ¡Vamos! ¡Vamos! Veo que llego de rumba ¡Vamos! 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 El mismo proyecto solidario en acción ¡Ánimo! Super Dinghy ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños Nayeli! ¡Felicidades a Nayeli! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Feliz 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 cumpleaños! Música Esto es Proyecto Sonideo.com Música 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 Música